¡Hola, demonios! ¿Qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade Warband, pero con su mod de Hispania, 1200, y vamos a seguir donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, en el cual, mira, igual hasta estos les voy a intentar convencer también que se vengan al barracín, ¿vale? Perfecto, eh... ¿Cómo va la guerra? Podría incrementar la duradera, necesito qué hacer, borros y sus hombres, no importa, ¿dónde tiene...? ¡Ah! Podríamos trabajar en el reino, sugerir que proceder, aquí está, aquí está, aquí está, tengo un plan, estamos siendo atacados, le digo de ser rechazados, deberíamos dirigernos al barracín, ahí está, perfecto, vamos allá, porque yo perdí bastantes tropas en los últimos asedios, y como veis, pues estoy bastante mermado, pero bueno, vamos a... Bueno, voy a aprovechar ya que estoy saqueado. Joder, macho, está todo a tope. Vale, vamos a... Voy a mandar a que se adelanten ellos un poco. Y vamos a intentar liberar el asedio que veo que... Vale. Los tíos... Ah, míralos, míralos. Míralos dónde están. Míralos dónde están. Míralos. Míralos. A ver si tenemos narices. De que vengan para acá. A ver si me pillan a mí. Lo suyo sería yo ponerme de carnaza. Ponerme de carnaza. Y que vinieran ellos a por mí. Pero lo vamos a tener chungo, ¿eh? Porque ven al rey y se envalentonan. Mira, mira, mira. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si veo que... Va, venir a por mí. Venir a por mí, coña. Venir, hombre. Así tenemos el apoyo del rey. A ver. Es que si no está... Si está muy lejos, la liamos, ¿eh? No recibimos la ayuda del rey. Si está muy lejos, no recibimos la ayuda del rey. Y la liamos. Venga, va. A ver si alcanza al rey. A ver si desde ahí alcanza al rey. Sí, le vencimos nosotros. Somos la leche. Hay una cuestión. El bebo ha avanzado. Rendiros o morir. Hombre, tenéis que rendiros o morir. Porque si no... Tenéis 557. Vale, tenemos el apoyo del rey. Perfecto. Mira, una cosa menos. Así con el apoyo del rey. La cosa está chupadísima. Voy a dejar mis tropas aquí. Que tenemos más bien pocas. Y... Pues que se ocupa el rey. De estas cosas. Que bueno. Yo voy a aprovechar para disparar algo por ahí. Porque yo estoy con la vida guay y todo eso. Pero yo y las tropas. Tenemos muchos más prisioneros que así que soldados. Por nada, demonios. Recordad, eh. Todos los días tenéis un capítulo nuevo de este. Entre los maravillosos juegos. A las 7 de la tarde. Hora española peninsular. Y luego tenéis también todo por las tardes. Cuando puedo. Eso para eso se aviso en Twitter y en Discord. Eh... Directos en Twitch. ¿Vale? Ahí hacemos directitos. Que la verdad es que la gente se lo pasa bastante bien en los directos. Se lo pasa de lujo. Eh... Gastando sus demonios coins para que haga el tonto. Y bueno. Pues ya sabéis que siempre estaré por ahí. Siempre me gusta que os paséis por los directos. Que estéis ahí conmigo. Y gente. Sobre todo que nunca se ha metido en Twitch. Y simplemente pues... Estáis ahí conmigo. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Y me gusta estar ahí con vosotros. Y bueno. Algunos aprovechan para hacerme alguna preguntilla. Y aquí otra. De... De algún juego. Alguna cosa. Y bueno. Y muchos me recomendáis juegos. Que eso... Eso me gusta mucho. Porque hombre. Yo no me sé todos los juegos de la tierra. Y hay alguno. Pues oye. Me dice. Ostras. ¿Conoces este juego? O este que le van a sacar dentro de poco. Y bueno. Pues lo pongo en la lista de deseados. Y siempre se puede... Mirar. Para hacer alguna serie de... En YouTube. O lo que sea. Pues hombre. Siempre está... Está bien eso. Perfecto. Vamos por allá. Y luego pues el Discord. Sobre todo muy importante el Discord. Para enteraros de las cosas. Para... Para ahí. Pues bueno. Para estar ahí con la comunidad. Por... Si gente que tenéis que... Para jugar con gente. Si queréis. Para crear vuestras... Vuestras batallitas. Vuestras partidas. Vuestro todo. Tenéis canales de audio. Para poder hablar entre vosotros. La verdad que lo tenéis todo disponible. Vale. Ninguna baja mía. Así que perfecto. Eso está muy bien. Y hemos capturado... Bueno. Una pila de captura. Hecho. Perfecto. No sé por qué. Aquí siempre me sale como... Ah bueno. Si mira. Tengo para subir un nivel. No lo sabía. Bien. Vamos a pensar muy muy bien que hacer. Vamos a pensar muy muy bien que hacer. Otear. La visión del grupo. Táctica. Nada. Rastrear. Intuir, saquear. Arquería. Quería ver. Explorar. La velocidad del grupo del mapa. Incrementa. Voy a hacer explorar. Voy a subirme un poco de inteligencia. Y voy a hacer explorar. Ah. Explorar no puedo subir más. Vamos a subir. Entonces... Tástica. Porque así tenemos ventaja en batalla y todo eso. Voy a subirme a dos manos y ya está. Vale. Pues... Bueno. Hemos rechazado entonces el ataque. El ataque que teníamos por aquí. La verdad que perfecto. Lo único malo pues que yo evidentemente estoy sin tropas. Me va a tocar pues coger y ahora reclutar. Alfonso Rey de Castilla. He decidido concederle a Barrazin a Froila Midurre. Vale. El Reino de Navarra tiene solo esto de aquí. Lo suyo sería el próximo ataque. Eh... Bup. Ya tendríamos que ir a Valencia. ¿En serio? Tendríamos que pillar ya Valencia, ¿no? Eh... ¿Por qué Castillos? No, Catillo. No, Catillo. No, Catillo. No, Catillo. No, Catillo. Valencia. Problema que veo con Valencia es el siguiente. Estará de tropas hasta el porrillo. A no ser que esta ya... Esto ya es teoría mía. Al estar ahora cada vez más mermados, seguramente muchos nobles hayan desertado, hayan traicionado y se hayan ido a otras facciones. ¿Puede ser? No sé si sería así o no. Lo que me gustaría es coger... No quiere venirse nadie a mi grupo, tío. Con lo guapo que es. ¡Qué guapísimo! Madre mía. Esta gente no sabe lo que se está perdiendo. Las aventuras que se están perdiendo. La de... La de rapiña. La de todo que se están perdiendo. Buah, 500 y algo. No estamos... No estamos nada bien, ¿eh? No estamos nada, nada bien, ¿eh? Ah, menos 3. Ah, bien. Vamos a ir al mercado. No tenemos pasta. Vamos a tener que comprar algo de comida. Vale. Y necesitamos reclutar sí o sí. Es que hemos dado tanta caña por esta zona... Que a veces, pues... La gente no nos tiene mucho cariño. Mmm... Es que andamos... Ay, voy a ver si hay algo para los prisioneros. A ver si puedo quitar aquí algún prisionero. Visitar la taberna que me atacan por la noche, ¿ah? No. A ver, viajero... Comisionista de rescate, hombre. Micotudo, contigo quería hablar. Vale. Tenemos todos estos. Venga. Perfecto. Una de pasta. Por lo menos tenemos algo de dinerito. ¿Y este quién es? Un sargento mercenario. Si estamos de pasta, que estamos bastante... Bastante mal. Mmm... Mmm... Necesito más gente. Necesito más gente. Necesito contratar más personal. ¿Estos quiénes son? Vale. Al contrario que en el... Que en el Mountain Blade Warband, que tengo la verdad que bastantes tropas. Pues en este, pues andamos un poco mal. Andamos mal. Andamos como el culo. La verdad que sí que es verdad que... Ha sido en dos capítulos o tres capítulos en el cual... Me he dedicado... Joder, macho. Ha saltado todas las aldeas. Es lo malo que en este juego siempre han dado muy mal de dinero. Y me ha tocado arrasar muchos pueblos. Y al final esto se está viendo reflejado en que no puedo reclutar en casi ningún lado. Bueno, en algún lado sí. Pero no creáis que todos, eh. Vamos a intentar ir reclutando poco a poco. Ir haciendo mi hueste. Mi hueste hasta cuándo puede ser de 76. No está mal. Oh, tengo mil... Oh, pensaba que tenía menos dinero. Ah, pues mira, perfecto. Si hemos ido ganando dinerito, pues mira, mejor que mejor. Vamos a ver si recuperamos nuestro power, nuestro poder. Pero Valencia también tiene esta gente. Madre mía. El rey Alfonso desea informar a los señores que se reunirá en un banquete en el gran salón de Torre la Vega. Vale, pues ostras, hasta Torre la Vega. Bueno, suerte que me ha pillado aquí cerca. Que me ha pillado cerca. Pues iremos para allá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar... Que eso es lo que quería hacer. Vale, el rey es... Este no es el rey. Vale, esto es uno nuestro, pero es árabe. Lo que voy a intentar hacer es... Ir a la reunión. Supongo que vayan todos los nobles, vaya el rey, vaya todo, vamos, todo eso allí. Hacer lo siguiente. Ir allí y coger... A ver si ya ando de comida bien. Bueno, no, yo creo... Si no, de tal manera va a comprar algo más. Ir allí. Intentar convencer al rey, tanto al rey como al mariscal, que vayamos a luchar contra Valencia. A ver si es posible. Porque el rey y el mariscal, en teoría, son las huestes que más tropas tienen. En teoría, deberían de ser los más eficientes. Los que tienen más cantidad. Y así aprovechar para ir a saltar un poco. Pero me parece a mí que estos son nobles de Castilla. Y no les veo ninguno yendo en dirección a Torre la Vega. No sé qué deciros. No sé qué deciros, pero me parece a mí que la verdad que no están yendo para allá. Vamos a reclutar más gente incluso de caballería. Que no tenemos nada. O sea, tengo 88 denares. No puedo contratar más. Voy a intentar a ver si viene alguien en Torre la Vega. Vamos a ver si está en alguien. Hay alguien allí. Tras consultar con el número del reino de Castilla, decido con Cerre Teruel a Froila. Vale, el mismo que tal. Vale, pues mira, le han dado al Barracín y le han dado Teruel también. Pues mira, oye, perfecto. Porque veo que a esta capital le dan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pobrecitos, ¿vale? Valencia tiene cinco pobrecitos. Es una buena, ¿eh? Que te den esa, ¿eh? Vale, ir al banquete. No sé si hay alguien. No me he fijado en mirar a ver si hay alguien. Hola, ¿qué hace? Estamos solos. A ver quién es este. Este es un guardia, ¿no? Un peón. Vale, pues esperaremos un poquito aquí. Voy a esperar fuera. Voy a esperar fuera. Voy a acampar aquí. Voy a esperar aquí fuera. Embarcar, emprender una acción. Esperar aquí un momento. ¿Vale? Incluso podría pasear por los alrededores por si acaso. Vale, a ver si viene alguien a la reunión. Veo que el rey ha mandado a hacer una reunión, un banquete. Y no ha venido ni el rey. Vale, aún no está ya viniendo. Vale, saldo positivo. Saldo positivo, nunca negativa. Perfecto, me gusta. Que vamos bien de dinero, vamos bien de dinero. Yo creo que es porque tenemos... Ay, no me he fijado. Voy a fijarme, tío. Si tenemos algún negocio, sí, mira. La de cerveza y la de aceite van de lujo. Luego, pues las rentas que tenemos por nuestro pueblo. Que deberíamos de pasarnos algún día de estos para hacerles algunas mejoras. O simplemente por echarles una mano, ayudarles, comprarles cosas. Que eso pues siempre les ayuda. Siempre, siempre les ayuda. El Imperio Almohadra y el Reino de León han hecho las paces. El Reino de León no ha respondido a las provocaciones del Reino de Castilla. Vale, o sea, han hecho la paz y luego se han montado de leches. Vale, vamos a ver. Perfecto, nos unimos al banquete y hay varios señores. Estos señores les voy a decir que lo suyo sería ir a atacar Valencia. Pedro Salazar. Perfecto, vamos mejorando un poco la relación que la teníamos un poco liada. Este pasa de nosotros porque tenemos la relación deteriorada. Se me traba la lengua. Y cómo podría proceder. Seguidme, tengo un plan. Estamos siendo atacados. Hay una fortaleza que podría ser tomada fácilmente. Valencia. Vale, valoro vuestro consejo. Pero si esto no sale bien, os haré responsable. Pues no, tío, porque vamos a ir de lujo. A Fortune le vamos a decir lo mismo. Bueno, tenemos la relación también negativa. Así que no le podemos relacionar nada. Perfecto, pues salimos. Y vamos a hacerlo. Mira, estos incluso ya salen ya, ¿no? Sí. Voy a acompañarle. Voy a acompañarle. Y si podemos... Espérate. Que aquí tenemos más gente. A ver si le podemos convencer a este. A ver. Tú, vente para acá, hombre. Vámonos de guerra por ahí, hombre. Podría sugerir cómo proceder. Ah, no, no quiere saber nada. Pues nada, fiesta. Pues nos vamos. Este a dónde va viajando. Este supongo que igual vaya ahí a lo que te digo. Vaya a Valencia. Este será el mariscal. Igual es hasta este el mariscal y lo hemos hecho de lujo. Porque siempre, siempre, siempre el mariscal consigue siempre llevar... Igual incluso el mariscal ha convencido al otro para que venga a Valencia. Siempre consigue convencer a alguno. Es bueno. O el rey o el mariscal decirle, oye, queremos hacer esto. ¿Por qué? Porque él va... O sea, el rey siempre suele llevar algún... Algún, digamos, perrillo faldero. ¿Vale? Algún perrillo faldero. Ahí para en plan... ¡Ja, ja! Mira al rey. ¡Qué guapo es! ¡Qué bien lucha! ¡Qué bien todo! Para ganarse su favor. Y bueno, el mariscal siempre también puede enviar a sus mensajeros y decir que, bueno, pues que vayamos a atacar a ciertos sitios. Eso también es importante. ¡Ostras! 30. Para subir de level. Vale, vamos subiendo de level. Lo bueno que tenemos. Saldo positivo. ¿Vale? Estamos ganando positivamente. Vamos bien. Este 37-35. Bueno, lo dejamos. ¿Este quién? ¿Cuántos tiene? ¡Ostras! 500. Espérate. A este le convenzo ahora al rey. Perfectamente. Si llevamos al rey este, no sé si será el mariscal o alguno, la verdad que bastante bien. Podría suceder. Hay una fortaleza que podría ser tal. Valencia. Vale, pues nos vamos. Nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Vamos a acompañar a este. Espero que esté yendo a Valencia, que yo creo que sí. Pone viajando. Seguramente a Valencia. El imperio almohade al reino. ¡No, tío! Ahora aquí vamos a pillar a Valencia. El imperio almohade se nos va a adelantar, ¿eh? El imperio almohade se nos va a adelantar. Vamos para Valencia. Venga, va, 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 va. El rey ya creo que se ha desviado del sitio. Se ha desviado totalmente. Vale, vamos ahí. No sé quién es. Somos muchos... Hay muchos lores. Lo que pasa es que veo muchos señores, pero veo que somos tropas. Estos se están desviando ya. Nada. Estos ya pasan del tema. Nos lo van a pillar, ¿eh? Nos lo van a pillar el reino de Navarra, ¿eh? Y nosotros hemos perdido una oportunidad cojonuda. Pues nada, pues lo hemos perdido. Pues nada. Yo sabré lo que voy a hacer. Ya veo que habéis pasado de mí como el culo. Porque habéis pasado de mí como el culo. Bueno, me voy a ir a comprar comida. Y luego me voy a ir a mi pueblo. A ver si podemos hacer algo. A ver si podemos hacer alguna cosilla. Ayudar a nuestros paisanillos. Que siempre está bien. Porque veo que como que los reyes dicen... Sí, sí. Este pueblo es mío. Sí, sí. Esto es mío. Sí, sí. Todo esto es mío. Pero luego pasan un poco de la gente. Y es un poco... Un poco mala gente, ¿no? O sea... Directamente pasan de ellos. No les ayudan nada. Todos tienen problemas. Y como que el señor de esas tierras como que pasa un poco... Como del tema, ¿no? Uepa. ¿A qué le doy a la cutú? Timonio. Que tengo una misión aquí. Rastrear a los bandidos. Siempre pasa lo mismo. Si es que nunca los encuentro. Si no sé para qué hago esas misiones. Si es que nunca, nunca, nunca. El problema que había en el Montembley este es que el tema de estas misiones eran un poco raras. No se sabía muy bien cómo proceder. Y a veces, ya os digo, serían imposibles de hacer. Vale. Lo dejamos aquí. Vamos acá. A administrar la aldea. A hablar con el anciano de la aldea. Que es el cura. Y dice, hay alguna tarea que pueda ayudaros. Mi señor, nuestra aldea ha sufrido todas las penurias. Si pudiera ganar... Eh... ¿Qué? Grano, ¿no? ¿Cuánto grano necesitáis? Siete sacos. Vale. Pues nada. Pues sin problema, chico. Vamos a... Vamos a comprar grano. Vamos a comprar grano para nuestros amiguitos. Creo yo que por aquí había algo. Ir al mercado. Mercado de bienes. Mira, tenemos... Con estos tenemos ya uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de grano. Y ha pedido siete. No puedes comprar esto, ¿no? Fastidies. ¿Tan poco dinero tengo? ¿Tan poco dinero tengo? Pues os doy un... Uno, uno. Os doy uno de... Vale. Pues entonces... El siguiente ciudad es Salamanca. Vamos a ver si ahí hay más. El imperio normal ha respondido a las provocaciones del reino de Aragón. Pero no habíais declarado la guerra a esta gente. Vamos a tenerlo complicado, ¿eh? Convencer. Ahora a ver si consigo... A ver, a ver, a ver. Ir al mercado. Mercado de bienes. Ah, ninguno tiene grano. Lo suyo sería... A ver si encuentro a alguien. Saber quién es el mariscal. Hola, ¿qué hace? No hay nadie aquí. Convencer. Intentar convencerles de... De ir a... Ciudad Rodrigo está siendo asaltada. Buah. Madre mía. Esto es todo está... Hay un... Hay unos líos por ahí que no veas. Vamos a ver si en algún pueblo nos venden algo de trigo. A ver. Comprar suministros. Nada. Tienen herramientas. Tienen tal. Pero no tienen nada, nada, nada. Nada de trigo. Lo suyo sería comprarles algo de trigo. A ver. Comprar suministros. Nada. Pollito asado. Pero poco más. Qué pena, tío. Qué pena. Uy, ahí van golfines. Hay golfines. ¿Qué golfines sois? Comprar suministros. Nada. Lo suyo sería... Voy a preguntar a ver. ¿Quién es el...? A ver. Que no quiero hablar con este. Que quiero hablar con este. A veces esto es un poco... Piedraíta. No. Aquí. Con Orozco este. A ver, Orozco tú. Chaval. Tengo una pregunta para ti. A ver. Deseo hacerme una pregunta. Necesito encontrar a alguien. El Marisca. Bueno, el Alfred se llama. Eramum de Bazán. Están Fraga. Vale. Fraga, Fraga, Fraga. Vale. Perfecto. Ya por lo menos sé quién es. ¿Quién es? Y intentaremos... Intentaremos... Ahora, la cosa es que no me esté comiendo el trigo. Que me parece que esta gente está pasando más hambre que el copón. Y tenemos 28 de dinero. Igual no tenemos ni pasta. Para comprar todo. Comprar suministros... Nada. No tenemos nada. Cercedilla. Vamos a ver si hay aquí. Venga, quiero un poco de trigo. Atacar a los bandidos. Venga, va. Sí. Porque yo creo... Este capítulo hemos atacado a alguien. Sí, hemos atacado a alguien, pero poca cosa. Vale. Quietos, 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 quietos. Quietos, 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 quietos. No los envalentonéis. ¿Vale? Infantería. Os quiero aquí. Además veo que tienen caballos. Así que... Ahí. Vale. Y lo que vamos a hacer... Órdenes de formación. Vamos a hacer formación en 5 líneas. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿No tenemos nada, nada de arquería? ¿Ris? ¿Solo infantería? Pues nada. Infantería. Infantería y arquería. Vale. Perfecto. Yo... Estos como veo que vienen aquí... Uy, uy, uy. Ese ha dado la vuelta. Ese no lo ha visto claro. Pero a este le voy a reventar ahora al caballo. Bueno. Qué mal. He quedado totalmente ridículo delante de mis... De mis caballeros. Vale. Perfecto. Toma ahí. Buah. Reventada. Me parece que yo solo, eh. Voy a reventarles aquí, eh. Hala. Toma por saco. Mira. Tengo todo el... Tengo todo el agro. Tengo todo el agro. Y vienen todos hacia mí. Hala. Toma por saco. Eh. Eh. No me pegues... No me pegues con la lanchita, eh. No me pegues con la lanza. Toma ahí. Reventando. Ahí, pobres caballitos. Colleja educativa. No le he dado. Uy, uy, uy. Se ha metido aquí en el grueso de mis tropas. Eso no puede permitirlo, eh. Ahí está. Por España. Vamos ahí. Este reventar. Perfecto. Muerto. Muerto. Matado. Bodyblock de la muerte de este juego. Ya lo sabéis. Que es horrible el bodyblock. ¿Qué hay? Vale. Ese reventado. Voy yo a por el otro caballo. Lo importante. A la caballería enemiga. Darle caña. Si les dais a la caballería caña. Vuestra infantería podrá aguantar bastante mejor. Y yo, pues nada. Pues ahora repartí un poco de jarabe de acero. Por ejemplo, a este. Perfecto. Le habíamos partido por dos. Vale. Ahí está. Otro fuera. Ahí va. Ese me ha dado. Uy. Ese también casi le doy. Perfecto. Vale. Veamos cómo va la cosa. Veamos cómo va la cosa. Este están lanzando jabalinas. Los muy demonios. Pues a la muerte. Vamos ahí. Le hemos dado con el caballo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es cargar. Darle a cargar directamente. Porque yo creo que sobrepasamos. Ya le sobrepasamos el número. Ya les vamos a reventar. ¡Eh! Que me han dado a cargar, ¿eh? Estaban ahí todos quietos, tío. Los tíos como en plan. Esto no va conmigo. Vale, venga. Espero no haya perdido muchas tropas. Yo creo que no. Que hemos ido bastante bien. Alguien está huyendo por ahí. Mira. Corre a lo Naruto. Por aquí hay alguno que está corriendo. A ver. Sacamos el mapa táctico. Vale. Perfecto. Hay por aquí alguno. Míralo, míralo, míralo. Míralo cómo corre. Míralo. Míralo. Mira qué leche le vamos a dar. Mira qué colleja. Toma. Collejón educativo. In the night. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas. Y queda uno que se ha quedado en el pueblo. Yo qué sé. Se ha quedado ahí hablando con alguna moza o algo. Pero lo tenemos por aquí por el pueblo. No lo veo. Por aquí está. Me parece que asoma. Mira, mira, mira. Asoma el caballo por ahí. Asoma el caballo por aquí. Ah, no. Es del pueblo el caballo. Bueno, vamos a subir por aquí si puedo. Porque me parece que está el diseño de este pueblo y no me deja subir por las escaleras esas. O sea, el caballo puede subir una montaña del copón, pero unas escaleras de mierda no las puede subir. Vale. Veamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí. Está por aquí. Aquí tienen todos los caballos la gente. ¿Y dónde está? ¡Ah, míralo! Mira, vamos a divertirnos un poco. A ver. Me parece que va a aguantar el escudo bastante bien. Ahí está. Venga, vamos a meternos. Es que los caballos estos los reventamos, si no. Para poder, por lo menos, darle al otro, tú. Qué masacre, tío. Más indiscriminada de pobres caballitos. ¡Hala! Se ha quedado bloqueado el pobre hombre. Pues lo que hay. Lo siento, caballitos. Ya el pueblo este, pues bueno. Solo por el ataque de defensa del pueblo, yo creo que está bien, ¿no? Tomarlo. Vuestra merecida recompensa, vale. Mira qué recompensa, ¿eh? ¡De mierda! No mando una recompensa de nada. Vale. Comprar suministros. Es que no tienen nada los pobres. ¡Qué pobres son, por Dios! ¡Ole, musicote emocionante que nos llena de emoción y algarabío al corazón! Y saldo positivo. Ya podemos comprar cositas. Esperemos que tengamos algo al... Por favor, que tengan... No tiene nadie trigo, tío. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie tiene trigo! Por favor, necesito un poco de grano para ayudar un poquito. A ver, ir al centro de la aldea. Comprar suministros. ¡Nadie, tío! ¿Va a tener que ir otra vez a una ciudad? Es que no tengo ciudades más cercas casi. Es que solo tengo Salamanca, Ávila. Es lo más cercano que tengo. Y Toledo también. Vale, vamos a ver si Ávila tiene. Si Ávila tiene, perfecto. Voy a comprar más comida. Por si no, se me va a comer mis amigos el trigo. Y la vamos a liar. Vale, trigo. ¡Pum, pum, pum! Tenemos 2, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos de sobra. Perfecto, vamos a comprar un poco de esto para que no se coma mi hueste el trigo. Y ya ayudamos a nuestro pueblo. ¿Vale? De verdad es que contentos se van a poner, ¿eh? Tenemos relación 35, ¿vale? Y lo bueno es... La aldea no llama la atención. Los campos están llenos de aldeanos dedicados a labores agrícolas. Eso es bueno, que estén trabajando los campos. Tanto a hombres como a animales parecen bastante sanos y bien alimentados. No obstante, hay algunos huertos sin sembrar. Ta-ta, necesita reparaciones. Vale, pero bueno. Bueno, por lo menos el pueblo se le ve bastante bien. No está malo. No está mal. Hablar con el anciano de la aldea. Sobre la tarea que tal. Tomar los 7 salgos de trigo. Ganamos 400 de experiencia y encima hemos mejorado nuestra relación. Eso es muy, muy importante, ¿vale? Teníamos 30, pues otros 10, 40. Administrar la aldea. Esto cuesta una pasta. Lo suyo es... Lo que suelo hacer yo es construir molino, ¿vale? Porque esto nos lleva... Bueno, son 6.000 denares. Tardarían 63 días. Y pone el almacén incrementa en prosperidad de la aldea en un 5%. O sea, el pueblo sería más próspero. Y entonces, contra más próspero, más felices. Golfines, ¿cuántos son? Han desaparecido. Seguimos en guerra nosotros, ¿no? Con esta gente. Relación de facciones. En guerra con el Reino de Navarra. Por fraga estaba el otro tío. Ah, pensaba que están asediendo por ahí. Vale, vamos a intentar a ver si convencemos a alguien. Y nos vamos a Valencia. Al rey. Voy a intentar convencer al rey. Y le voy a ir con el rey y a tomar por saco. Con los 500 que tiene no voy a intentar convencer a más gente. Con los 500 que tiene él, yo creo que vamos, vamos, vamos de pegada. Esto es, mira, patrullando por Burgos. Si es que son unos lameculos, por no deciros una cosa peor. Vale, venga. Les he sugerido cómo proceder. Hay una fortaleza, Valencia. Vámonos a Valencia, tío. Vámonos a Valencia. Y luego me das la ciudad, macho. Y ya está. Nos vamos para allá. Venga, a ver. Venga, le voy siguiendo. Y en el momento que vea que se despista de su cometido, nos cambiamos nosotros de sitio. Venga, rey. Vámonos para Valencia. Que hace bueno. Hay playita. Hace buen tiempo. Hay naranjas. Joder, si es que son todo ventajas. Es que son todo ventajas, mi rey. Vamos para allí, majestad. Sí, señor. Sí, señor. Ahora yo estoy haciendo también un poco de perrillo faldero. Pero es lo que hay. Vale, vamos por Calatayud. Vale, buena ruta. ¿A dónde va, mi rey? ¿A dónde va? ¿A dónde quiere ir? ¿Vale? No, 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 no. Tengo yo un plan. Sedmisme, tengo un plan. El de me da, pero no quiero hacer. O sea, es cojonudo, ¿no? O sea, tú les dices, oye, sígueme. Y dicen, no, 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 no. No te sigo. Pero luego le dices, oye, que hay una fortaleza que es fácil de combatir. Ah, vale, sí, sí, sí voy. Pero no te sigo, ¿sabes? O sea, lo hago porque por iniciativa mía. Pero yo no te sigo, ¿vale? O sea, lo hago porque a mí se me ha ocurrido. O sea, es brutal. Es brutal el proceder del juego. El proceder de, bueno, no del juego, de simplemente la inteligencia artificial. Los señores, ¿no? Como en plan, no, eres un bastardo asqueroso. No voy a hacer lo que tú me digas. ¿Vale? No te voy a seguir. Pero si tú me dices, oye, vamos a tal sitio. Otro banquete. Tío, qué pesados con los banquetes. No, no, no. Ahora nos vamos a combatir. Yo creo que con los 500... Eh, se desvía de nuestro camino. A ver, rey. Yo creo que tiene un poco... La memoria un poco... Le va un poco floja. Yo creo que tienes que hacer más sudokus o una cosa así. Porque si no, la vamos a liar. Vale, venga. Vámonos a Valencia, tío. Vámonos a Valencia. Vámonos ya de una vez. Pesadilla humana. Vale, vamos a ver. La acompañamos. Vamos para allá. El reino de Castilla decide concederle eliceras a... Es que... Es que estamos conquistando bastante, tío. Ahora estamos... Yo creo que estamos bastante bien. Esto es el reino de Aragón. Están por ahí. Bueno, tienen algo. Yo creo... Bueno, el reino de León también. Bueno, el único que está a fallar es el Imperio Almohade. El Imperio Almohade tiene tantas tropas. Tiene tantas ciudades. Tantos señores. Que es que es imposible. Burriana. Vale, a ver si llegamos de una vez. Mira, si es que están sacándoles todo. Si es que ya no hay ni... No vamos... Vamos a conquistar y no vamos a tener para nada. El moral del... Esto es bajo. Vamos a ver si... Porque esto es porque no tengo comida. Vámonos rápido. Si no, vamos a perder a la gente. A ver, comprar suministro a los campesinos. Un poco queso. Vale, vamos para acá. A ver si el rey... Espero que no se haya dado la vuelta. Ahí está. Vale. Aquí no podemos comprar, pero por ejemplo aquí sí podemos comprar. Vamos para allá. Comprar suministros. Mira, cerdito. Y cereal. Vale, a ver. Y podemos incluso reclutar algún voluntario. Mira, uno solo. Bueno, a ver. ¿El rey igual se ha dado la vuelta? No. Vale, perfecto. Vamos a acompañarlo. Muy importante. Vamos para allá. Ya sabéis, la comida es súper importante en este. En el Bannerlord. Súper importante la maldita comida. ¿Por qué? Porque ya habéis visto que baja la moral. Y pues los tíos cogen y dicen... Pues me quiero pirar. Vale, Valencia. Por favor, baja la moral. Porque es que no tenemos nada. Bueno. Vamos para aquí. Perfecto. Vamos. Uy, uy, uy. Mira cómo huyen todos. ¿Y estos? ¿De embarco, tú? Vale. Estos son unas... Vale. Vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Son 300 y algo ahí. Espero que no me vean. Quiero comprar algo. Quiero comprar algo de comida porque estoy bastante fastidiado de comida. Y mis compañeros se están poniendo un poco nerviosos. Vale, ya lo tenemos. Vale, vamos con el rey. Espero que no se haya movido. Vale, ahí está. Lo vamos a acompañar. Y hay 335, 500 y algo más. Los casi 70 míos. Creo que le podríamos dar bastante caña. Creo que les podríamos dar bastante caña. No lo sé. Si los podremos superar el número. Espero que... Estamos avistados en Valencia. Bajado la moral. Pero si estamos bien, tío. Si ahora vamos a saltar Valencia, les vamos a reventar. Bueno, aquí hay 300 y algo esperando. Vale, vamos a aguantar. Venga, venga. El asedio tiene que estar ya preparado. Dentro de nada. ¡Ey, me atacan! ¡Me atacan! ¡Rey! ¡Rey, me atacan! ¡Ah, 600! ¡Mira qué tonto! 29 contra 630. Pero este es tonto. Es tonto total. O sea, el tonto del pueblo ha llegado. O sea, ha venido uno a atacarme como me veía pequeño. Pero no has dado cuenta que al lado derecho tenía ahí una pila de gente. ¡Qué tío más tonto! Pues mira, perfecto. Mira, uno que lo vamos a reventar. Uno lo vamos a reventar por tonto. ¿Por qué tonto? Vale. Pues otra batalla. Mira, si le reventamos este que yo creo que es el único que tiene de caballería, ya está. El líder enemigo ha caído. Las tropas enemigas ya están totalmente desmoralizadas. Ya no saben qué hacer. Una me parece que ya están ya desertando ya directamente. Vale. Están todos cubiertos bien con el escudo. Estos no son tontos. Vale. Vamos a ver si damos algún ballestero. Le hemos dado ahí a uno. Carga de caballería totalmente in the night. Ballesteros, yo para mí, importantísimo reventarlos. ¿Vale? Es muy importante reventarles porque hacen mucha pupa con sus ballestas, con sus virotes. Y les damos ahí, si les damos cañita. Mejor que mejor. Vale, ahí está. Ahí está. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo suena el jarabe de acero in the night aquí en esta noche de Valencia que hace calorcito? Y a ver si conquistamos Valencia. Me da pena por el reino de Navarra. Yo, los reinos cristianos son a tope. Pero es que lo que hay en el juego, nos estamos pegando entre nosotros. Pues al final voy a tener que exterminar a todos. Y intentar, para así al Imperio Almohade, por lo menos, ponerles un poco más de problemas. Ponerles en problemas. Porque si no... Uy, voy a ayudar a mi compañero. ¿Vale? ¿Vale? Vamos ahí. Reventando. Venga, venga, perfecto. Yo no quiero perder tropas. Vale, veo que aquí hay otros dos. Les echamos una ayudita. Ahí está. Una ayudita. Siempre bien. Una ayudita, primo. Vamos ahí. Ya está, reventaos. Espero no haber perdido muchas tropas. De todas maneras, se está perdiendo ya por la moral. Vale, vuestras bajas. Tres muertos, cuatro heridos. Bueno, tampoco pasa nada. Ahora os he capturado yo. Por Tolai. Por tonto. Por Tolai. Está dentro de los de Bolivia. Camarada. Perfecto. En deuda conmigo. Eso está muy bien. ¿Vale? Y mira, hemos rescatado a alguno. Y un prisionero. Perfecto. Tenemos gente para subir de level. Musicote que nos llena de emoción y de la galabía. El cora. Shao. Y perfecto. Ostras. 34. Espérate. Tenía que mejorar aquí una pila de gente. Vale, pues nada. Vamos mejorando. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Igual se han ido muchos porque no les subía de nivel. Y han dicho, eh, tío, que yo necesito subir de level. Yo necesito ganar más pasta. No tengo más dinero. Toma por saco. Nos han dado algo de dinero. 11 denares. De mierda. Me han dado 11 denares tú. Vale, pues acompaño al rey. Voy a acompañar al rey. Ya habéis visto. Me han intentado atacar. Los muy sucios. Y al final se han ido con el rabo entre las piernas. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. En el próximo capítulo ya les daremos caña al tema de Valencia. A ver si los asaltamos y conseguimos conquistarlo. No va a estar complicado. Porque aquí veo al rey. ¿Vale? Es el rey Sancho. Me parece que es rey Sancho de Navarra. Es el que está ahí a tope. Y digamos que son 300. Si van a entrar aquí van a ser 600. Y más los 41 estos que están dando vueltas por aquí. Mirad. Les tienen saqueado todo. O sea, deben estar totalmente. Deberían de perder simplemente por moral. Perder bastante, bastante, bastante. Se han metido ahora unos cuantos. Ahora también. Bueno. Yo creo que deberían de perder bastante. Simplemente por moral. Y porque está todo saqueado. Tienen todo saqueado. No tienen dinero. No tienen. No están recibiendo dinero. Y ahora encima un asedio. Los estamos bajando. Yo creo que la moral las tiene que bajar muy rápido. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Mira. Nos han dado 2700 por el tío ese. Pues mira. Aceptamos. Y nos viene de lujo. Porque así de tener dinero. Subimos nuestras tropas de level. Que nos vendrá muy bien. Para ahora para la batalla. Perfecto. Vamos subiéndoles. Ahí está. Yo creo que ya está. Perfecto. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí demonios. Seguramente ya en el próximo capítulo asediremos ya a la ciudad. A no ser que venga algo un tonto a tocarnos las narices como antes. Y les daremos cañita. Pues nada demonios. Ser buenos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!